Octavio Paz A veces decía a la dueña, le decía, me prepara mi salchicha con lentejas y su mostaza francesa, muy rico. Y como dice usted anteriormente, le gustaba mucho tomar, pero no excesivamente, sino su vino tinto. Un vino tinto que le agradaba mucho de la región francesa, que era Borgoña. En el día venía nada más a comer con su esposa. Y en las noches cenaba con una pequeña reunión de seis personas, dos, tres parejas. No era una sobremesa muy larga. A las doce de la noche ya se iban. Estaban charlando, estaban... Sí, su conversación de ellos muy... Pues ahora sí que uno va ahí de metido, escuchando, muy bonita de... Sí, hombre, claro, quien pudiera. De estar escuchando cosas tan hermosas. Cuando recibió su premio Nobel, no recuerdo el año, llegó después de un año de que lo recibió, llegó aquí al restaurante. Y una cosa tan bonita, que toda la gente que estaba en ese momento en el restaurante comiendo, al verlo llegar, se pararon a aplaudir. Todos sus detalles con nosotros, por ejemplo, con su humilde persona, un detalle muy bonito. En ese momento compré un libro y le pedí de favor que me lo firmara. Y me dijo que ya estaba yo atrasado, que faltaba el segundo. Entonces, en ese momento se me ocurrió decirle, lo voy a comprar. No, te lo voy a regalar. Y la siguiente vez que llegó, me lo obsequió y firmó. ¡Gracias! ¡Gracias!